Una conferencia anual del más alto nivel internacional y que tiene como objetivo promover la investigación científica y tecnológica en el campo de la electrónica y de las ciencias computacionales. Para San Luis Potosí nos llena también de satisfacción de estas confiadas expectativas que tenemos en la generosidad de saber que mujeres y hombres de la ciencia y de negocios debatirán aquí en tan importante tema. Tanto los adelantos en este campo de acción como desde luego las mejores maneras de fomentar el desarrollo de la tecnología en espacios como el nuestro, en donde la aplicación operativa del conocimiento científico va a establecer la diferencia entre participar de las posibilidades de la modernidad o bien quedarnos al margen de ella. No se trata de una dramatización retórica, la que es dramática por sí misma es nuestro entorno real, pues el rezago educativo, la pobreza, la desigualdad le debemos añadir incapacidades presupuestales para hacernos de capital informático y de tecnologías con amplitud y con la velocidad que San Luis Potosí debe de cerca. Ciertamente hemos avanzado, sin duda, somos hoy un estado que ha puesto como objetivo fundamental incorporarse a la tecnología y a la ciencia. Hemos avanzado, como decía, sin duda, hoy somos el primer lugar nacional en la aplicación del programa Habilidades Digitales para Todos. Hemos establecido los primeros centros de investigación y de transferencia de tecnología en materia de agricultura protegida y de piscicultura. Son avances que nos alientan, desde luego, pero que también marcan una aventurosa tendencia. Sin embargo, no alcanzan todavía a reducir la abismal separación entre el uso de la tecnología y la promotoridad de la mayoría de los pisos inferiores de nuestra economía del Estado. Y sabemos que para recorrer esta distancia no hay mucho tiempo. Asimilar tecnología, ya no digamos crearla, es carrera de velocidad y no de fondo. Por eso nos interesa conocer la visión que los sectores académico, científico, industrial y gubernamental tienen sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología y sobre su transferencia hacia ámbitos como el nuestro, que están haciendo su esfuerzo porque quieren formar parte de la modernidad y no de sus damnificados. Por eso es un privilegio para San Luis Potosí que durante estos tres días de duración la conferencia concentre en el mismo lugar a más de 400 estudiantes, estudiantes, profesores e investigadores de instituciones de educación superior de todo el país. Estoy enterado de que el programa incluye seis conferencias magistrales impartidas por distinguidas personalidades de nuestro país y del extranjero. ...de abril de 2013, mes muy honroso, declarar formalmente inaugurada la tercera conferencia iberoamericana de Ingeniería Electrónica y Ciencias Computacionales 2013. Deseo a los organizadores y participantes el mayor de los éxitos. Estoy seguro que el intercambio de las experiencias habrá de permitir difundir la visión que tienen los sectores académico, científico, industrial y gubernamental sobre la ciencia y la tecnología, además de fomentar el desarrollo de actividades científicas de alto impacto. Por ello, enhorabuena, felicidades a todos y cada uno de ustedes. Que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!